bienvenidos a un programa más de paraguay salvaje especial hoy vamos a conocer un poco más sobre los caipujare o también conocidos como monos nocturnos estos interesantes animalitos viven en grandes partes de américa del sur así también en nuestro querido chaco su nombre caipujare se debe a que están mayormente activos durante la noche pero así también pueden ser vistos en las primeras horas de la mañana durante la madrugada o los días nublados los ojos de estos animales no son iguales a los otros animales nocturnos más bien ellos tienen la adaptación de tener los ojos bien grandes que es lo que les permite a ellos ver con mayor claridad a su alrededor es por eso que no se registra actividad de estos primates durante las noches nubladas o de luna nueva las estructuras de estas tropas son muy especiales generalmente hay un macho y una hembra que son los padres del grupo y las crías permanecen en el grupo hasta los dos años luego de cumplir esa edad entonces se alejan para formar otro nuevo grupo las hembras tienen una sola cría por año y se da durante las épocas de septiembre a noviembre las crías una vez que nacen entonces los primeros días se aferran a las madres luego pasan a los padres que son los que se encargan de los cuidados de estos primates y sólo para alimentarse ellos vuelven a sus madres su dieta es a base de flores hojas y frutos del bosque pero también se alimentan de insectos y de arañas los monos nocturnos son uno de los animales más simpáticos de nuestro chaco la naturaleza nuestro país es maravillosa cuidemos si te gustó este vídeo dale like y déjanos tus comentarios no olvides que puedes suscribirte a nuestro canal de youtube activar las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los materiales que vamos subiendo acá te dejo un nuevo material y acá puedes ingresar para saber un poco más sobre nuestro equipo también puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales nos vemos en un próximo vídeo con más maravillas de nuestra hermosa naturaleza paraguaya